Se te olvida que en ti eres a pesar de lo que dices, o el chiebra más en el alma, si cambies eres el imposible de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal, si me desvío, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero la fuerza no será. Y hoy resulta que no soy en esta cura de vida, al soñar los amores se lo dirán, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa, te adorame, ni siquiera sientas el amor de mi amor, que ese pacto no es un día. Por mi parte, te devuelvo tu promesa, Ni adorarme Ni siquiera sientas Esperar por dejarme Que ese amado No es contigo ¡Puerta la plaza! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Otra! 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 He sabido que te amaba Cuando he visto Que tardabas en llegar Y sentí desvanecer En mi diferencia Antes de ver Que no volvieras En su mundo nunca más Es sabido que te amaba Cuando hablas Y me miras con canción Y amas y cosas Tus cariñas malas El deseo al estar En mi corazón Recordo la mañana Hace buenos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero Tener más ilusiones Pero como seguro Si hablo de todo El amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Y se siente diferente De un instante El Señor Que no podré Dejarte amarte Te amaba Y se siente diferente Y se siente diferente Te amaba ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! No creo en amor, no quiero ni ver, tener más ilusiones, ver cómo se unan, si hablo de amor, de amor, que es la vida, que es la vida, pero es tarde, a la que no hay vuelta nada, y se sabe indiferente. Un instante, pero sé que no podré dejarte amarte.